En muchas ocasiones, nombrar a Nora Borges remite inmediatamente a la figura de su hermano, Jorge Luis. Pero reducirla a eso está muy lejos de hacerle justicia. Leonor Fanny Borges Acevedo, ese era su verdadero nombre, nació en 1901 y murió en 1998. Fue parte de la vanguardia del arte en la Argentina. Hizo grabados, pintó e ilustró libros de españoles emigrados al país, como León Felipe, Rafael Alberti y Ramón Gómez de la Serna. Fue un artista de la vanguardia argentina como otros de su generación con los que compartió tiempo, como Juan Ramón Jiménez, Federico García Lorca y Gabriela Mistral en sus propios países. En algún momento de su vida y anticipándose a su tiempo, Nora comenzó a hacer listas. Listas de todo, listas para analizar pinturas, listas para hablar de las cosas que le gustaban, listas como una forma de estilo, listas para sistematizar y para nombrar al mundo. Esta es una de las cartas que inaugura esa metodología. Se la manda el escritor y crítico español Guillermo Torre, que en ese momento era su pareja y luego fue su esposo. Acá va una carta lista de amor de Nora, la hermana de Jorge Luis, pero principalmente la mujer que vale por su propia obra. Lee la actriz María Seguini. Uno. Guillermo. Tus mejillas, tus ojos, tu voz, tu alma, tus besos más que todo. Dos. Tus cartas. Tres. Viajes a países lejanísimos. El mar, el desierto del Sahara, bahías con palmeras y casas de colores. Valdemosa. Cuatro. La moda, los vestidos, Palermo y la calle Florida. Seis. Pasear por el campo con amigas, descubrir con ellas algún paisaje, buscar con ellas algún milagro, algún signo de ti. Siete. Una casa llena de antigüedades, con una terraza sobre el mar con Benchoui. Visitas decorativas y una gran biblioteca para que leyeras tú y Georgie. Ocho. Les Prits Novo. Los cuadros de Picasso y de Marie Lorenzon. El color mora y el color azul, el rosa y el naranja, el rosa y el verde. Pintar con colores muy claros y del mismo valor. Dibujar con un lápiz de punta muy fina. Nueve. La siesta en algún bosque, buscándote a ti. Leer contigo Leval du Conté d'Orgel y mirar a Juan Ramón Jiménez y a Cancinos. Once. Descubrir alguna momia en el desierto o algún paisaje misterioso en un castillo. Que tú fueras un sabio, o un astrónomo, o un pastorcito. Doce. Que me adores como yo te adoro. Viajar contigo. Epistolar. Antología de lo íntimo. Epistolar. Un podcast producido por Diego Gemio y Tomás Spray. Música original José Ferrufino. Intérpretes, Walter Arjona en Vientos y José Ferrufino en Guitarra, Charango y Ron Rock. Diseño, Nicolás Borojovic. Locución, Ayelen Chaparro. Búscanos en las redes sociales como Epistolar Podcast o en nuestra web epistolarpodcast.com. Música 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 Música